Hoy 18 de diciembre del 2018 se suspenden de manera temporal las fotomultas en el municipio de Los Patos. Atención, el gobierno decidió que las cámaras de fotomultas que no cumplen con las normas de ley van a ser apagadas. Y eso será a partir de hoy, las revisarán una a una. De forma inmediata le solicitamos a esta concesión de fotomultas que nos entregar los permisos y nos dicen que los permisos se encuentran en trámite. Por lo tanto, tomamos la decisión de suspender temporalmente hasta que no cumplan con los requisitos de ley las fotomultas no pueden operar en nuestro municipio. Las fotomultas venían operando de manera ilegal en el municipio de Los Patos. No tenían autorización del Ministerio de Transporte como lo establece la ley 1843 del 2017. Por lo tanto, le solicitamos al señor alcalde Diego González para que revoque todas aquellas actuaciones que se generaron a partir del 14 de julio del 2017 hasta el día de hoy, 18 de diciembre del presente año. Si usted ha sido víctima de las fotomultas, lo invito a que se comunique con nosotros y haga parte de esta solicitud.